hola que tal amigos como están soy su amigo antonio bienvenidos nuevamente a mi canal numismática corazón de plata y pues en esta ocasión les quisiera platicar acerca de una moneda de estados unidos de medio dólar una walking liberty del año de 1942 la cual se vendió por la cantidad de 9000 dólares pero antes de seguir platicando acerca de esta moneda y el por qué se vendió en esa cantidad de dinero me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal si todavía no lo han hecho y que vayan y participen en el sorteo de los 65 mil suscriptores el cual vamos a llevar a cabo una vez llegando a los 65 mil y donde vamos a regalar estos tres bonitos premios lo único que tienen que hacer es ir al link que les voy a dejar en la descripción de este vídeo donde están todas las indicaciones de cómo participar si les recuerdo esto todos los vídeos es porque cada día estamos teniendo nuevos suscriptores y muchas personas que están llegando son porque están viendo el último vídeo que hago y pues también me gusta invitarlos a todos para que participen y se puedan ganar uno de estos premios aunque amigos pues les decía esta moneda de eeuu joaquín liberty del año de 1942 fue acuñada en la casa de moneda de san francisco esta moneda está graduada por ngc en una condición ms 67 y se vendió en el año de 1900 perdón en este año del 2019 a través de la casa de subastas heritage actions por la cantidad de 9 mil dólares a pesar de que esta de esta moneda tiene una tirada de 12 puntos 7 millones es decir que se hicieron 12 puntos 7 millones de estas monedas de estas walking liberty en la casa de moneda de san francisco es muy rara encontrarla en un nivel de grado ms 67 ya que solamente hay 13 de estas y ninguna de estas monedas de ese año de esa casa de moneda de san francisco se ha graduado en un grado más alto de conservación ni por ngc ni por psgs que son las dos compañías profesionales de graduación más reconocidas a nivel mundial así es que ya saben amigos no todas las monedas tienen que tener un error o ser una variedad para llegar a valer una gran cantidad de dinero esta moneda es un ejemplo de ellos ya que a pesar de que se hicieron 12 puntos 7 millones de ellas ese año en esa casa de moneda pues hay muy pocas que estén graduadas con un alto grado de conservación el que tenemos recordar que la moneda perfecta el grado más alto que se le da una moneda es un ms 70 y esta moneda solamente tiene un grado ms 67 y no hay ninguna en un grado ms 68 ni por ni gradas ni por ngc ni por pc es esta moneda pesa 12.5 gramos está hecha de 90 por ciento plata y 10 por cobre estas monedas como les digo son muy difíciles de encontrar en un alto grado de conservación pero más sin embargo podemos estamos haciendo este vídeo para que ustedes tengan pendiente en sus cacerías estas monedas se podrían encontrar en una casa de empeño ya que personas que coleccionaban monedas antes pues ya no están aquí sus hijos las obtuvieron y no hayan que hacer con ellas y van y las venden a pánchefs son casas de empeño o en alguna tienda de antigüedades también así es que para que estén muy al pendiente de sus cacerías aunque amigos bueno pues eso es todo por esta vez espero y les haya gustado el vídeo cualquier duda o pregunta que tengan háganmelo saber por medio de un comentario y se despide su amigo antonio de su canal numismática corazón de plata y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima amigos cuídense mucho y y Gracias por ver el video.